Hola amigos digital, buenos días y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo en detrás de la canasta. 8-7-6-7, sexta derrota consecutiva. No hay atisbos de mejora, no hay atisbos de cambio, el equipo sigue roto, quebrado, inconsistente. Una primera parte quizá algo más entonada, pero a partir del tercer corto las sensaciones pésimas. Por fortuna, este grupo de equipos que estamos en la parte de abajo de la tabla, pues perdieron todos también. Y las cosas siguen más o menos igual. A un triunfo de descenso y a la espera de ese partido que el próximo domingo se va a disputar en Mirivilla frente al Real Betis en Arquilla Plus. Ese sí que va a ser realmente un partido determinante. Los motivos, las cosas, no lo sé, quizá focalizamos demasiadas cosas negativas, quizá el cambio de entrenador no ha venido bien, la globalización, la implicación, no lo sé. Porque a mí me sigue, yo sigo creyendo que este equipo tiene calidad de sobra para poder rendir mucho más de lo que rinde. Y una pena, una pena, pero bueno, de momento esto es lo que nos toca seguir hablando. Bueno, esperemos y deseamos que la situación se revierta a partir de ese próximo domingo, en el que ese partido, desde luego, como digo, sí que va a ser determinante para las aspiraciones y el futuro de Arreta de Bilbao Basket. Lo dejo. Que disfrutéis de una buena semana y esperemos el lunes que viene o el domingo que viene a hablar de otro tipo de cuestiones y no permanentemente lo mismo. Chao amigos, un saludo.